Importante información para usted en esta mañana de viernes. Si sufre de constante diarrea, sea permanente o sea intermitente, si también sufre un fuerte dolor abdominal, si cierto tipo de comidas o de bebidas le causan cierta irritación, estos pueden ser síntomas recurrentes de un problema de inflamación del intestino, comúnmente conocido como colitis. Para darnos cuenta un poco de esta enfermedad y sobre todo de los tipos de colitis que existen, que hay varias, alguna puede estarla afectando, se encuentra con nosotros el doctor Carlos Andrés Martínez Vega, el especialista en enfermedades de colon, recto y ano. Muy buenos días. Buenos días Mario, muchas gracias por la invitación y quiero aprovechar el espacio para felicitar a ustedes, periodistas, que el día de ayer fue su día, en especial a los periodistas de este canal 10 y felicidades por tu cumpleaños, también sé que está de cumpleaños hace poco. Gracias, el miércoles partimos ahí el pastel con las muchachas. Así es. Esto de la colitis, ¿existe alguna casuística, alguna estadística que nos pueda dar cuenta de cuán común es este problema y qué puede estar causado? Bueno, hay diversas formas de colitis, hay unas colitis que son de origen bacteriana, hay otras colitis que son de origen viral y otras colitis que son inmunológica o autoinmune. Cabe mencionar que el principal síntoma de la colitis es el dolor que da el paciente en el marco cólico, en el abdomen, en el bajo vientre, asociado a un cuadro de diarrea, ya sea con moco o sin moco. Además de eso, en algunas ocasiones, la colitis puede ser provocada por la bacteria, principalmente por la Echerichia coli, que es muy común en nuestros medios, ya sea por la ingesta de alimentos y es muy frecuente en nuestra consulta. Las estadísticas, en Nicaragua hay aproximadamente un 20 a 30% causadas por la colitis y la colitis es importante cuando un paciente presente dolor, alteración en el patrón evocatorio, diarrea, que acudan a su médico, porque puede ser una alerta para otras enfermedades que puede tener el paciente. ¿Y esta situación afecta más a varones o a damas en nuestro país? Bueno, afecta más al género femenino. Cabe mencionar que un factor muy importante para desarrollar la colitis es el medio en que nos movemos actualmente nosotros. Ustedes saben que hay estrés cada día más, ya sea por el tráfico, ya sea por nuestros hijos, por nuestra familia. Entonces eso afecta el estrés, el colon. Por eso es importante que posterior a la ingesta de alimentos, descansemos unos 30 a 40 minutos, no salgamos inmediatamente a la calle, hay cosas que no lo hacemos, ¿verdad? Casi todo el mundo desayuna o almuerza y va corriendo para el trabajo. Y tener durante el tiempo de comida, desarrollarlo con calma. Llevarnos con calma el proceso de unos 20 a 30 minutos para digerir adecuadamente y que nuestro organismo no le provoque cierto malestar o cierto dolor o distensión abdominal. Es importante mencionar, Mario, de que el síntoma clásico de estos pacientes que poseen con colitis es un dolor predominantemente en el bajo vientre izquierdo o en el cuadrante superior izquierdo. Y también se puede generalizar hacia todo el abdomen inferior y se puede acompañar de una distensión abdominal o posprandial principalmente. ¿Qué significa eso? Que la persona dice, estoy empanzada. O una dama te puede decir, me siento con un embarazo de tres meses o dos meses, ¿verdad? Entonces esos síntomas da. Y en algunas ocasiones la colitis va acompañada de otros síntomas como la fiebre o la arrea con sangre. Y en ese caso es importante acudir al médico para que le dé un adecuado y correcto tratamiento. Pregunta, envía mensaje de texto, ¿qué diferencia hay entre una colitis ulcerosa, una colitis tóxica o una colitis medicamentosa? Pero hay una comunicación telefónica. Buenos días, Acción 10. Buenos días. Buenos días. Es muy interesante el tema que están tocando, ¿verdad? Yo tengo, ¿verdad?, este problema desde hace aproximadamente unos 15 años. Sí. No mal me recuerdo, ¿verdad?, yo me he tratado, me han dado algunas pastillas, pero resulta de que, por ejemplo, si yo como, ¿verdad?, no me da ningún tipo de dolor ni nada. Yo me acuesto y en la mañana amanezco inflamado, ¿verdad?, con ganas de tirarme gases y esas cosas, ¿verdad?, pero no me siento ningún tipo mamal ni malestar ni nada. O sea, solamente que me siento inflamado, ¿verdad?, ya he tomado medicamentos, me los calma, pero no me los quita. ¿Qué le han prescrito, caballero? Bueno, sí, me han prescrito una que se llama colitis. Colitis. Algo así, tiene un nombre parecido. Colitis. De esa, me recetaron el otro día, me recetaron 30, me tomaba una cada noche. ¿Cuántos años usted tiene ahorita? 45. 45 años. Ah. Tal vez se mantiene en línea, vamos a tomar sus datos para suministrárselo al doctor y que él lo pueda revisar. Así es. Su comentario, doctor. Es importante en el caso del paciente de que, además del tratamiento, todo paciente, no solo él, debe modificar su estilo, su hábito alimenticio. Y además de eso, hacer ejercicio unos 30 minutos diarios, como comentábamos en las entrevistas anteriores, porque eso le ayuda a nuestro organismo. Y es importante mencionar de que en la colitis hay que hacer un diagnóstico diferencial con síndrome de colon irritable, que es otra enfermedad de que la padecemos muchos en Nicaragua. ¿Cuál es la diferencia entre ambos términos? Principalmente, el síndrome de colon irritable se basa en unos criterios que se llaman criterios de Roma. Ahora ya van por el consenso número 4, en el cual hay un comité de expertos en que toman diferentes síntomas y diversas sintomatologías que posee el paciente. Y así como distensión, dolor que se alivia posterior a la evacuación. En algunas ocasiones, este síndrome de colon irritable tiene dos patrones. Un patrón de estreñimiento y un patrón de diarrea. Y eso hay que saber la diferencia para dar un adecuado tratamiento en el paciente y una determinada etiología. Y es importante también mencionar de que si el paciente, a pesar de que su médico le ha realizado múltiples tratamientos que han sido correctos, que han sentido mejoría, sin embargo vuelve el paciente a recaer, a sentir el mismo dolor en el bajo vientre, que siente la distensión, que le altera a los patrones de evacuación, ya sea con diarrea o con estreñimiento, es mejor en estos casos hacerse una colonoscopía. Colonoscopía. Hay comunicación telefónica, doctor. Buenos días, Acción 10. Buenos días. Estamos escuchando. Buenos días. Sí, buenos días. Yo tengo una niña que tiene 13 años y ella siempre me le... cada vez que come le da dolor bajo el vientre. A ella le mandan esas tacos y papas, pero nunca le calma el dolor. Y sí, cada vez que come es constante. ¿Qué podría hacer en ese caso yo? 13 años, ¿verdad? 13 años. Una pregunta, ¿su niña padece de estreñimiento? ¿Cada cuánto evacúa a ella? Con dificultad va, pero baja dos veces al día. Probablemente la causa del dolor es que queda materia fecal, aún en el colon sigmoide y en la ampolla rectal, entonces eso le causa molestia a ella, porque tiene síntomas de estreñimiento, que va con dificultad. Dice la mamá, hay que recomendarle a su hija de que tome bastante líquido. Recordemos que los jóvenes a veces por andar en el colegio, andar jugando, no tomamos lo suficiente agua o refrescos naturales y es importante tomar aproximadamente 3 a 4 litros de agua y lo otro es dejar también la comida que no es muy nutritiva para un paciente. La comida rápida, que a veces no contribuye, ¿verdad? Con esa salud. Y además de la comida rápida, también la comida chatarra, los menellitos, los tapitas, todo lo que comemos en los colegios nosotros, ¿verdad? En un recreo. Entonces eso afecta al paciente a que la evacuación no sea completa y no sea satisfactoria. Hay consultas vía mensaje de texto. Muy buenos días. A mi hermano le hicieron una colonoscopía recientemente y le encontraron una pequeña úlcera, pero los dolores no se calmaban con las pastillas. ¿Qué es lo que él puede hacer? Y preguntan cuáles son las posibles consecuencias de una colonoscopía, porque argumentan que después de hacerse ese examen hay un dolor increíble. Ok, con respecto a la primera pregunta que te hacían licenciado por vía mensaje, probablemente al paciente le tomaron bióxida de la úlcera, de la lesión. Hay que ver qué tipo de bióxida le hicieron y cuál es la etiología de esa úlcera, porque hay que investigarla. No tiene que quedarse tranquilo el paciente que solo le dijeron de que era úlcera. Y con respecto a la colonoscopía, recuerden que la colonoscopía es el método ideal para estudiar el colon. No es por el ultrasonido ni por otro estudio de imagen. Sin embargo, la colonoscopía hay que hacerla siempre bajo sedación brindada por un anestesiólogo y en un lugar que preste todas las condiciones de que si ocurre alguna complicación se pueda resolver en ese momento. ¿Cara colonoscopía es un examen en el cual introducen, entiendo yo, un dispositivo vía anal? Así es. Hasta donde sea, ¿verdad? Se introduce un colonoscopio, que es una fibra óptica. En la punta va una cámara. Tenemos la posibilidad de ver el colon, la pared del colon, en los 360 grados y debemos llegar hasta el ciego y canular la árbol ilocecal para introducir unos 10 centímetros del hilo distal, que es el intestino delgado. Porque en algunas ocasiones ahí se forman ciertas patologías. Pero este procedimiento se debe hacer bajo sedación. Porque en algunas ocasiones, como decía el paciente, le provoca dolor y le provoca malestar, que puede ser intenso. Cabe mencionarles que este dolor es debido a que uno, como médico, debe insuflar aire para expandir las paredes del colon y poder observar los 360 grados que te comentaba anteriormente. Doctor, ¿este examen es fundamental para poder determinar que una persona tiene colitis? ¿Y de qué tipo de colitis estamos hablando? Este examen es alterno al cuadro clínico. Si mi paciente, por la historia clínica y por la sintomatología, y no tiene más de 50 años de edad y no posee ningún antecedente de cáncer colorectal en su familia, no es necesario hacer la cronoscopía. Sin embargo, si el paciente ha tenido múltiples recaídas, a pesar de un tratamiento adecuado, ha sangrado, tiene antecedente de cáncer colorectal en la familia, han cambiado el patrón evacuatorio y aunque no cumpla los 50 años de edad, es importante hacer la colonoscopía y hacerlo en manos que sean expertas y capacitadas con el objetivo de tratar de disminuir las complicaciones y no tener ninguna complicación en el paciente y en un lugar que preste todas las condiciones necesarias. Porque en cualquier procedimiento puede suceder alguna complicación. Bueno, queremos agradecer esos buenos consejos y sobre todo esas advertencias. Hay que ponerse en manos de expertos, ¿verdad? Y sobre todo cuidar mucho la salud desde el punto de vista de la prevención a través de una buena alimentación y de una adecuada ejercitación. Vamos a ir en la grata compañía del doctor Carlos Andrés Martínez Vega, experto en enfermedades de colon recto llano, directamente con la bomba de la mañana que tiene una sorpresa deliciosa. Tengo hambre, Lili. ¿Qué me recomiendas? La colitis es una enfermedad inflamatoria del intestino. Dicha inflamación produce pequeñas llagas llamadas úlceras en la pared interior del colon que puede causar sangrado. La colitis afecta a personas de todas las edades y se da por igual tanto en hombres como en mujeres. No hay que confundirla con la diarrea, aunque en el lenguaje coloquial muchas veces se aluda a ambas de manera indistinta. Por ello, Acción 10 te recomienda. Intenta comer cantidades pequeñas de alimento a lo largo del día, bebe mucha agua y evita los alimentos grasos. Geisel Hernández, Acción 10 en la mañana.